H&W Pets Que es lo que mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video weh Ponganme al día de una vez en los comentarios Que me falta por reaccionar Dándole las gracias a todas esas personas que siguen este contenido Todas esas personas que entraron a este canal Y se quedaron porque les gusto el contenido también Nuevos suscriptores también gracias a ustedes Señores vamos a reaccionar ahora mismo sin escapatoria Si no te puede escapar La trampa Sin escapatoria Detorcer One y Darius Esto es en el canal Detorcer One Así que vamos a ver que tal Esto tiene un par de meses ya Pero acabo de reaccionar una De CKAN y Bana Me apareció ahí y yo dije ya déjame tirar esto Para ver que es lo que es Vamos a esto Alzada Philips El cartel Cartel Records Tenemos siempre la victoria Tiempo y trayectoria ¿Qué fue lo que dijo ahí? Esto parece que fue grabado en el cartel Tossel One tiene la gorra de Darius Tiene el cartel ¿Verdad? Siempre la victoria Tiempo y trayectoria Todo lo que dicen me lo guardo de memoria Salí de la escoria Vine a alcanzar la gloria Y desde que entré ya no encontré la escapatoria El instrumental me gusta mucho Me encanta ese instrumental como está ahí Entonces estoy viendo a Tossel One agresivo En esta pista ¿Verdad? Lo estoy viendo agresivo Le está metiendo duro mucha actitud Escucha el pam pam pero no hay pedo está bien Porque los que tiran son mis compas también Y que este no es normal se va a calar dime quién Y andamos todos juntos perro yeah 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 Se escucha el pam pam señores Dice él ahí Vamos a esto Vamos a ver que tal El coro lo hizo bien Me gustó su flow Lo siento un poquito agresivo La pista está un poco como rápida Pero me gusta mucho el instrumental eh Vamos a esto señores Vamos a ver el raspeo ahora de Tossel One ¿Qué tal? Tenemos todo el control ustedes no más dan pena Ser real es un delito pago la pinche condena Mi barrio fuma frío pero se siente que quema Tú eres momentáneo como tatuaje de jena Tatuaje de jena momentáneo Un tatuaje de eso de mentira de jena No lo había escuchado así de jena Pero creo que como tipo de botalita ¿Verdad? Si ser real es un delito denme la condena duro ahí Ese juego Yo soy real Soy la mera pena salito del pinche ghetto wey Si yo me paso de verga es porque así es la ley La ley Como José Alfredo soy el pinche rey El rey Me guachan volando es por la Mary J Mary J señores José Alfredo déjamelo comentar ¿Quién es José Alfredo? Para tener el contexto El rey José Alfredo Vamos allá Pinche wey La Mary J Desde la ciudad de los cerros Aguanas Ya te la sabes perro que ando con todos mis panas Que transamitarios vamos por unas caguamas Que el único final feliz es el fin de semana Verla al final feliz Me siento bien por Darius Porque Darius está trabajando mucho Está colaborando mucho con estos Con esta generación de artistas Diferente a la generación de él Eso me hace muy contento que es un trabajador Vamos a esto No sueno igual que todos ustedes soy original Si Tarnal Se lo digo no más para que lo sepa Pa' que se queden viendo perro y se callen la gente Hola Uh Todo lo que dicen me lo guardo de memoria Señores viene el coro Me gusta Quedó bien La participación de Tossel One Como siempre Lo estoy viendo con mucha actitud Mucha actitud de Tossel One No sé si es porque la pista está como un poco rápida Y pesa Verla Vamos allá Viene el coro Tenme lo guardo de memoria Salí de la historia Vine a alcanzar la gloria Y desde que entré ya no encontré la escapatoria Se escucha el pam pam Pero no hay pedo está bien Porque los que tiran son mis compas también Mis compas también El coro lo hizo solamente Tossel One Hubiese quedado heavy que Darius también Tú sabes Tengo una Una pequeña intervención en el coro Vaina o el intro o la otra No sé pero vamos a ver como viene Como viene Darius ¿Cómo viene Darius? Mi gente no es normal No normal Se va a calar timetien Que andamos todos juntos perro Yey, 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 yey Dice oye Yo te invito unas bucanas Unos churros Unos churros No quedarnos con ganas Yo ando loco Tú andas loco Andamos iguana rana Señores Darius de una vez Comienza con su loquera Cantar Lo de Darius Está loquísimo Desde el coco De una vez 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 Vainita bebida Pero si yo soy real Con la metáfora de que si yo soy real Que la ley Esto y que lo otro Pero Darius de una vez Entró en Darius de una vez Vamos a lo que vinimos Dice Darius No, 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 no Vamos a esto Representando a la raza Con puras rimas insanas Puro hip homexa Del que se escucha en el barrio Si nadie me anexa Me quiero morir Loqueando Aquí andamos Conectando una vez más Con los de alzada Pura directa del cuadro Se acabaron Lala Representando ahí de una vez Conectando de una vez Con los de alzada Es decir, como dije anteriormente Me gusta mucho Que Darius Está trabajando mucho Y con toda esta generación Lo que se cae Lo que en Sidavo Lo que es la gente de alzada Como que él no se canse Sigue trabajando y haciendo música Déjamelo comentario Los otros artistas Que son de la generación De Darius Déjamelo comentario Los otros artistas De la generación de Darius A ver, cuáles son Los que están vigentes así Vamos Ya llegó el dealer Bien soldado en la troca Con una pelotota Y está en el callejón También trae pa' Todo lo que se ocupa Pa' no bajar avión Oye, el dealer vino con to' Pa' no bajar del avión Con una pelotota Que se yo Cuanta onza Que cura Que maldita risa con Darius Darius Anda loco todo el tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? Esa, 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 esa Baila Coyo, pero Darius Ay mi madre Señores Si ustedes llegaron hasta aquí Ustedes saben ya Denle like a este video Porque YouTube Lo siga recomendando Vamos a ver Historia Tiempo y trayecto ¡Historia! Teo ¡Pum! Oye Y desde que entré ya no encontré la escapatoria, se escucha el pam pam, pero no hay peso, está bien. Todo está bien, señores, me gusta esa pita, ¿ustedes creen que podamos rapear? Recuerden que tengo un canal secundario también, en mi descripción, gameplay o gamer, si usted es gamer, usted vaya allá y me hace mi coro, si no, no vaya allá, sigue aquí en este canal apoyando, vamos a ver, yeah, 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 ok, si ven, vamos a rapear con alzada, va, hey, esto es lo que va, dice el 12 Juan, bueno, fue el tubo rapeando y haciendo el coro, ese es mi hermano, bueno, llegó el Darius. Bueno, señores, ese fue mi video de reaction, así que ya ustedes saben, Darius, loquísimo, como siempre, me gustó la agresividad con la que ponía aquí el Juan, el coro, el instrumental durísimo, así que ya ustedes saben, voy a dejar el link de este video en mi descripción, voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí, así que ya ustedes saben, yo voy por el nombre de Félix Petrovio, F. B.